Tamaulipas. Ante esta situación Petróleos Mexicanos Pemex alertó sobre la situación asegurando que estas no son oficiales y el proceso de contratación por parte de la empresa no se hace por estas vías. Política El vocero de Pemex en la región, Omar García Vázquez, aseguró que, todas son. Nosotros nunca hemos hecho nada por el estilo, si han salido en varias ocasiones, por lo regular es cuando. Inicia el año, recalcó que en la factoría, no se contrata vía redes sociales ni mucho menos por internet, tenemos otros. Métodos en base a las necesidades que se presentan. Estos sitios surgidos principalmente en Facebook no mencionan ni siquiera el nombre del supuesto reclutador, quien solo se hace llamar «importante empresa», ofreciendo 650 plazas en los distintos departamentos. El gobierno federal anunció la inversión de 4.000 millones de pesos en la remodelación de la refinería Madero, pero por el momento, como tal no hay contrataciones. El gobierno no ha hecho la apertura de contrataciones, esas publicaciones son fraudulentas. En el último año y medio se han detectado en la zona un promedio de tres páginas fraudulentas de Bolsa de Trabajo, registrándose. Además en regiones como en Hidalgo, Oaxaca y Veracruz. ¡Gracias!